Aquí, la primera y única reina nativa del Valle del Mancaro, aire valenzuela cano, campesina de vites, la verdadera salviadera de oro, para industrias musicales cuadris, gozadosas. Arbolito de mi casa, muy azuflo de mi bella, cuantas veces he llorado, bajo sombra de mi mamá, porque nunca yo le tengo, el cariño de mi padre, porque nunca yo le tengo, el consuelo de mi mamá, arbolito de mi casa, muy azuflo de mi bella, cuantas veces he llorado, bajo sombra de mi mamá, porque nunca yo le tengo, el consuelo de mi padre, porque nunca yo le tengo, el cariño de mi padre. Huerfanita yo me encuentro, sin mi padre, sin mi mamá, solita yo me encuentro, llorando en esta estrellita, estrellita, vítalo, alombrame esta noche, quédate, lejos muero, no olvidarme de mi mamá, huérfanita yo me encuentro, sin mi padre, sin mi madre, solitita yo me encuentro, llorando en esta estrellita, estrellita, vítalo, solita, alombrame esta noche, para ver, lejos muero, y olvidarme de mis penas. Quisiera olvidarme de mis penas, hijo mío, el garlazo, y honor con cerca. Así es mi suerte, esta es mi vida, ando llorando solita, no tengo a nadie, en esta vida, sola lloro sin tu sueño, así es mi suerte, esa es mi vida, ando llorando solita, no tengo a nadie, en esta vida, sola lloro sin tu sueño, ahora es cuando, mi óvido camarra, y se en Córdoba, baila, baila. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina